de nuevo por aquí ahora vamos a enseñar cómo utilizar messenger rooms a través de el teléfono estamos ahora mismo verdad en nuestro teléfono recuerden que por el momento no podrá compartir fotos ni vídeos ya que tienen que ver a este entender que esta plataforma nueva esto fue una actualización que le hicieron a messenger todavía esto va a traer otras actualizaciones sabemos que vienen a competir con sus y hasta ahora tienen de verdad que buena plataforma aunque todavía les falta algunos detalles que ya durante el vídeo lo voy a estar explicando vamos a entrar aquí lo que es el messenger ustedes ven a la parte de arriba a la parte de arriba ustedes pueden ver por aquí vela donde dice crear sala usted le va a dar ahí donde dice crear sala y ahí usted me está me está viendo ok cuando cuando usted le dio crear sala usted va y lo voy a pagar el vídeo por aquí donde dice aquí compartir enlace bien sencillo usted le va a dar aquí a donde dice aquí en la parte de abajo vamos a agrandar un poquito esto por aquí y le va a dar lo que dice compartir enlace y usted lo puede enviar a través de yo lo voy a enviar a través de messenger y ahí usted le da y comparte con la persona que usted quiera ok y es bien sencillo también tiene a la parte de verdad a la parte de aquí tiene la cámara va a aparecer un micrófono por aquí hasta el momento hasta el momento usted no puede compartir como dije fotos ni vídeo tampoco puede silenciar a los participantes en la plataforma de su usted si puede silenciar a los participantes pero lo bueno de esto es que esto es bien sencillo usted le da compartir enlaces y aunque la otra persona no tenga facebook ni messenger ni nada de eso puede entrar al vídeo puede entrar a la sala perdóname no necesitas descargar verdad ninguna aplicación que eso es lo bueno ahora vamos para lo mejor lo mejor y porque dije porque vino a competir verdad porque vino a competir con 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 zoom vino a competir con su porque porque esta plataforma es totalmente gratuita y usted dirá pero es que son también es gratuita y aunque es una gratuita pero tenemos que recordar que solamente tienes 40 minutos se te cae la reunión tiene que volver a volver a enviar el enlace y messenger room no tiene límite de tiempo que usted puede estar en en una reunión en una sala y no se va a caer la la reunión y el único detalle y no diría detalle es que tienes un máximo hasta de 50 personas hasta el momento 50 personas no puede este no pueden haber más de 50 personas pero yo lo veo muy excelente así que esto vino para competir con zoom